Una actividad más del pueblo ayudando al pueblo, gracias a las donaciones de la familia Sandoval Bustamante quienes se sumaron a esta hermosa campaña, así como muchas familias más que continúan llegando a dejar sus donaciones. En esta ocasión el equipo de HCH Denuncia se trasladó hasta la colonia Nueva Suyapa con pollo, refresco y maíz para las familias de este sector, quienes con una sonrisa agradecieron al canal del pueblo y a cada persona que hace posible esta gran labor. Gracias primeramente a Dios porque Él es que ha permitido todo esto y tocar a las personas con un corazón noble y que Dios los siga bendiciendo grandemente para que sigan compartiendo con el más necesitado. Muchas gracias porque se ha acordado nosotros y es el primer año que recibo esto yo, sí, muchas gracias. Primero felicito a HCH porque estamos y miramos todos los días las 24 horas y les agradecemos y la gente que los está regalando esto por primera vez, muchísimas gracias. Porque en HCH el pueblo es primero, le invitamos a que siga mostrando solidaridad con los más necesitados. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tus manos está el otorgarlo, Proverbios 3.27. En cámaras de Gerson Ávila con ayuda en edición de William Padilla les informó Jocelyn Hernández.